Buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo Virtualizador Donde lo que vamos a hacer es ¿Os acordáis? ¿Recordáis el micro PC? Vale, pues le vamos a poner VMware 7.0 ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por el mismo método Lo vamos a instalar desde un pincho que ya tiene puesto Y pues vamos a pasar a la instalación completa Bien, como podéis ver vamos a entrar en la BIOS Y vamos a tocar unas cosas Como por ejemplo vamos a cambiar el modo de arranque a UEFI ¿Por qué a UEFI? Porque SXI 6.7 iba bien en modo normal En modo Legacy Pero aquí es casi mejor irse a UEFI Que nos va a permitir jugar con bastantes más cositas Y mucho más interesantes También vamos a activar el Secure Boot ¿Vale? Son las dos cosas que no habíamos hecho en 6.7 Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, pues Opción 1 de arranque Perdón Estaba buscando esto Que son las opciones de arranque Porque no quiero que arranque desde el disco donde estaba instalado ¿Vale? Al final lo que voy a hacer es una actualización Quiero que Que la key de arranque Sea la que acabo de poner El Generic Storage Takata Vale, por lo tanto el primero será UEFI Generic Storage Salvar y salir Y a esperar que arranque Bien SXI Installer Perfecto Con esto al menos sabemos que no es El sistema operativo El SX6.7 Que teníamos instalado Lo mismo que antes SX7 ¿Vale? Nos detecta el hardware Procesador Memoria Y a esperar que cargue En este caso Voy a realizar la instalación Con la esperanza De conservar El driver No me lo va a conservar El driver de la Realtec 81.68 Pero Bueno La esperanza es lo último Que se pierde ¿No? Así que Si tenéis Driver's Legacy Muy Legacy Pues Que sepáis que Que en 6.7 Funcionan En 7.0 Lo vais a pasar mal ¿Vale? Bien Pues ahí tenemos Instalación de SX7.0 Entre continuar Bien Nos leemos otra vez Y me va a dar otra vez Del ataque de risa No nos vamos a leer El El Eula ¿No? Pues esto Para alguien que tenga Hecho un NIO F11 Para continuar Y Nos ofrece Igual que antes Nos ofrece Los diferentes discos De instalación Vamos a instalar Sobre el mismo Que Teníamos ya La instalación Con lo cual Ahora cuando escane Nos va a decir Oye Que ya hay una cosa aquí Actualizar Bien Voy a elegir La opción Como veis Ugrade está marcada Voy a elegir Actualizar Y ahora Pues nos dirá Si se deja o no Vale Error warning Aquí hace referencia A que no encuentra Este Este driver Podemos Reiniciar No lo voy a hacer Podemos ir para atrás Y le vamos a decir Que en vez de Actualizar Vamos a dar Una instalación completa Vale Teclado Español Perfecto Las passwords coinciden Vaya Habrán modificado La La dureza Ha modificado La dureza Hay que meter ahora De los cuatro grupos Vale El disco Nos informa Que va a ser Reparticionado Bueno pues F11 Instalar Y Vamos a esperar Bueno pues En lo que estamos instalando En lo que estamos esperando Esto va a tardar Aproximadamente De dos A tres minutos Es lo que He venido cronometrando Que dependerá De Si estamos en USB 2.0 USB 3.0 De dos minutos No he bajado nunca Y no he subido De tres minutos Tres minutos Y poco Con lo cual Realmente Aporta algo Poner un Super mega guay Pincho Chachipiruli 3.0 Pues a lo mejor Es porque son de mejor calidad Pero En cuanto a rendimiento Velocidad No nos aporta nada Eso sí Requiere un mínimo De 8 gigas Vale En este caso Estoy instalando Sobre 7.47 Muy en el límite inferior Pero bueno Es lo que Se hace Con Con el material que tengo Es lo que Lo que puedo hacer Entonces Gracias por ver el video. Bien, como podéis apreciar, se ha llevado sus 3 minutos y pico largos en instalación y lo único que nos pide es reiniciar. Bien, pues reiniciando, mientras quito el pincho... Bien, pues ya está instalado. Lo único que vamos a hacer ahora es, pues igual que hemos hecho antes, configurarlo. Vale, para configurarlo F2... Bueno, primero vamos a ver. ¿Hay algún aviso? Sí. Dos avisos de que no tengo espacio ni sitio para los logs persistentes. Y este es nuevo, que no tengo espacio configurado para una partición de Scratch. ¿Vale? Ya nos adentraremos en esos conceptos. Os dije que estaba trabajando muy por debajo de... Perdón, muy en el nivel inferior de lo que requiere en cuanto a almacenamiento. Tengo dos datastores, uno de SSD y uno mecánico, donde poder trabajar y ampliar esto, pero bueno. Bueno, pues ya estamos dentro. Como veis, apenas ha cambiado. No tiene por qué cambiar. De hecho, no ha cambiado apenas desde la versión 4. Vale. Solo tengo disponible, en este caso, solo tengo disponible este adaptador, el USB 0. ¿Por qué? Porque no hay disponible un adaptador de la... 8168, 8169, 8139, Emile... No hay adaptadores para SX7. Perdón, drivers para esos adaptadores. Con lo cual, lo único que vamos a hacer es configurarlo. Como esto me lo va a entregar mi switch, lo dejo por DHCP. Configuro IPv6, no lo toco. Configuro mi nombre. Es más, me lo va a dar por DHCP también. Así que, no configuro nada. Ni DNS, ni DHCP, nada. Ni hostname, no configuro nada. Ya me lo da el router, el switch, desde la VLAN. Los sufijos, estos sí. Vale, porque estos son los sufijos de búsqueda. No, localhost, no. Bien. Esa es toda la configuración de red que le voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya me lo está dando desde arriba, en cuanto que enchufe el cable. ¿Salvar y salir? Sí. La gestión, las pruebas... Todo. Exactamente todo es igual. Los logs, lo mismo. Tenemos los logs, los mismos logs en el mismo sitio. Y bueno, es que realmente, realmente, ahora no puedo hacer absolutamente nada. El siguiente paso, una vez se ha quedado esto instalado, el siguiente paso es desde el virtual center, desde el host client, desde cualquiera de los mecanismos que tenemos de gestión, conectarme, crear una máquina, crear un contenedor, crear lo que queramos. Así que, sin más, para apagar, F12, apagar, F2, y sin más, pues, no nos queda más que esperar al siguiente capítulo. Y en el siguiente capítulo, pues, ya os comentaré cómo crear una máquina remota, cómo gestionarla, cómo realizar diversos... Cómo jugar con ella hasta llegar al punto en el cual tengamos, en este servidor, en este micro PC, que recordemos que no es un servidor completo, hasta que en... Vaya, me estoy poniendo otra vez detrás. Hasta que en este servidor tengamos toda la fuerza de un data center, salvando las distancias. Así que, sin más, hasta otra.